Alberto Gamero respira Después de dos derrotas seguidas El equipo de Gamero vuelve a la victoria Millonarios vuelve a los tres puntos derrotando Alto Lima en un partido Vuelvo y digo como me pasó contra Nacional Con sensaciones bastante encontradas Tanto positivas como negativas Con tramos buenos Pero también con tramos bastante malos El tramo bueno sin duda fue el inicio del primer tiempo Donde a través de Vargas, de Ginás y de Charrupí Y además acompañado de Daniel Giraldo El equipo pudo presionar mucho en campo contrario Robar mucho en campo contrario Anticiparse a las acciones Y a las posibles salidas y transiciones ofensivas Que podía tener el Tolima Y sostenerse en un bloque alto Y en campo rival Y a partir de ahí ahogar mucho Al Tolima a partir De esa intensidad De esa De esos duelos Y de ese despliegue físico Sin balón que estaba teniendo El equipo pero Duró más o menos aproximadamente Unos 10-15 minutos Del primer tiempo En ese tramo Consigue el gol Que le termina dando los tres puntos Al equipo de Bogotá Pero El Tolima adelanta líneas Y empieza a presionar alto Y ahí empieza a complicar A millonarios Con simplemente hacer eso Con simplemente Ir a presionar alto Ir a presionar a los centrales Porque el primer tramo Del primer tiempo Tanto Llinas como Vargas Tenían cierto tiempo Para poder maniobrar Para poder encontrar Algún jugador Por dentro Algún receptor Pero ya con el Tolima Presionando Y también Yendo a presionar Por momentos A Álvaro Montero No le queda más Que lanzar en largo Jugar Mucho En En juego directo Y sobre todo Tratando de salir Por los costados Es que la verdad No encontraba Ninguna manera Para progresar Y poder saltar La presión Del Tolima Porque tanto Alfonso Como Vanguero No son dos jugadores Que por ahí En ese rol De recibir En bloque bajo En una posición baja Puedan tener Esa facultad Para poder Saltar líneas De presión Jugando por Por abajo Y no tanto No tanto lanzando Porque son dos jugadores Que a la hora De que están presionados Reciben Y lanzan en largo Son muy poco Creativos En ese sentido Pero Con eso El Tolima Termina Creándole Complicaciones A millonarios Para salir Y empieza a hacerse Dueño del partido Y acá vamos a hablar Un poco más Del Tolima A ver El Tolima Desde el semestre Pasado Los tres semestres Con David González Han sido Tres semestres Donde uno ha visto Una expresión Futbolística Bastante positiva Del equipo De Ibagué Eso está claro Pero el semestre Pasado Y ese semestre Si me ha quedado Digamos que El punto débil Del equipo Viene siendo El centro delantero Me explico El Tolima Es un equipo Que se organiza A nivel funcional Que suele tener Mucha movilidad Entre sus mediocampistas Que suele tener Movilidad Con Kevin Pérez Con Lukumi Con Nieto Con Jason Guzmán Y con quien Acompañe A Nieto Entonces son Cinco jugadores Que se suelen No intercambiar Posiciones Porque no intercambian Posiciones Sino que suelen Presentar movilidad Alrededor del balón Suelen ser Apoyo Uno del otro Suelen ser Jugadores Que toquen Y se mueven Etcétera Pero Eso le ha permitido Al Tolima Tener Grandes posiciones De calidad En donde al rival Como hoy A Millonarios Le cuesta Neutralizar Le cuesta Recuperar El balón Por eso mismo Porque es un equipo Que en esas posiciones Largas Sobre todo jugando Por dentro Es un equipo Que interactúa Muy bien Que interactúa Rápido Que puede romper Con alguna pared Que puede romper Con alguna acción Individual De una conducción De Kevin Pérez O del mismo Jason Lukumi Pero Que le está costando El último cuarto Es un equipo Que llega muy bien A ese A ese A ese A ese perímetro Del área rival Pero que le cuesta Tener Esa capacidad Para romper Esa última línea Con un movimiento De ruptura Con un movimiento Al espacio Con un pase A la profundidad Y en eso Es lo que se está Quedando corto El equipo De David González Porque hoy Contra Millonarios Vuelvo y digo Fue un equipo Que tuvo Muy buenas posesiones Sobre todo el primer tiempo Muy buenas posesiones De balón Largas Con mucha interacción Con buen ritmo Con paredes Con toco y me voy Etcétera Pero que No pudo Profundizar No pudo finalizar De la mejor manera Se le nula Se le nula Al equipo De David González Cuando llega A esa zona A esos últimos Dos cuartos Y ahí necesita Encontrar David González Rápidamente Solución Porque es un problema Que ya presentando Desde el semestre pasado Ya que voy con esto Que así como El semestre pasado Y el antepasado El Tolima Sigue teniendo Un problema Con el perfil Del 9 No fue Gil No fue Barreiro No fue Lucas González No ha sido No sé No sé si todavía No sigue siendo El paraguayo Porque el paraguayo Hoy La verdad es que Cada vez que intervino El paraguayo Hoy Lo hizo bastante bien Pero Lo hizo Entrando en el circuito Siendo jugador De apoyos De pivoteos Más no De ruptura Al espacio De movimientos Al espacio Que creo que es Eso lo que necesita El deporte Tolima El deporte Tolima Necesita Si no es Kevin Pérez Si no es un extremo O un delantero Tipo Andrés Gómez Por ejemplo O un delantero Tipo Cristán Barrios En el Patriotas O Un delantero Un extremo Que pueda jugar Por dentro también Y pueda romper Al espacio Por intervalos Tiene que tener Un 9 Que estira La defensa Que pueda hundir A la defensa A través de movimientos De ruptura Y por lo menos Hoy No lo fue No lo fue El paraguayo Ramírez Que es Un jugador Que hoy por lo menos No jugó mal Pero creo que Lo que necesitaba El Tolima Para ser mucho más peligroso Era otra cosa Entonces En ese sentido Creo que las intenciones Del Tolima Son bastante positivas Pero se está quedando corto Se está quedando corto Porque le falta Lo último Y lo más Lo más importante Que es Tener claridad Y capacidad A la hora De finalizar Mucho mejor Sus acciones De gol Ya en el segundo tiempo Creo que se nivela Un poco más El partido Y creo que Millonarios Termina sacando Un poco mejor El partido Dan una imagen Mucho más positiva De lo que fue Esos Esta última Media hora Del primer tiempo Donde la verdad Se vio muy Muy maniatado Por el equipo De ahí González Incluso Los primeros 10-15 minutos También Del segundo tiempo Sin ya ser Ese equipo Fluido Del Tolima Pero pues Tuvo una ocasión Clara Con Ramírez Si no estoy mal Que pega en el palo Pero Pero pues Millonarios Termina Mostrando Digamos que Una imagen Un poco más Positiva Pero Creo que Todavía tiene Muchos problemas A la hora De salir A la hora De fluir Con balón Millonarios Es un equipo Que ya no fluye Con balón No tiene esa brillante Que si tenía En los Sobre todo En ese Año 21-22 21-22 De Alberto Gamero Donde el equipo Fluía muy bien Con balón Ya no es ese equipo Brillante Entonces sigue teniendo Ese problema A nivel De salida de balón Por ejemplo No tiene una estructura Muy Muy bien aceitada Por ahora En salida de balón Por eso es que Cuando Medio lo presionó El Tolima Tuvo que lanzar Muchas veces En largo Y además Creo que Todavía le falta Abastecer un poco Mejor A Falcao García Porque nuevamente No sé cuántas ocasiones De gol claras Tuvo Falcao La verdad Creo que ninguna Sinceramente No creo que haya tenido Grandes ocasiones De gol Falcao Entonces tiene todavía Muchísimas cosas Que mejorar Millonarios Tuvo Tramos Positivos Pero también Bastante negativos En este partido Frente al Tolima Pero obviamente La victoria Le da un respiro A Alberto Gamero Que estuvo siendo Criticado En los últimos Días Por parte De la hinchada Y obviamente La prensa Porque Le está costando Le está costando Le está costando Y hablaremos después Si los fichajes Están acordes Al gran fichaje Que es Ráhamel Falcao Y si en realidad El club Y Alberto Gamero Están rodeando bien A Falcao García De acuerdo A sus características A su edad Obviamente Y a su figura A su estatus Que tiene el tigre Si les gustó el video No olviden suscribirse Seguirnos en Instagram Facebook Tik Tok Y X Y nos vemos En un próximo video Chao chao